hola a todos amigos estamos en un nuevo video para el canal esta vez hablaremos sobre la copa sudamericana 2019 como ustedes sabrán hace poco menos de una semana se sortearon los encuentros o las llaves como quieran decirle de esta segunda fase de la copa sudamericana 2019 para ya empezar con el video hablaremos sobre primero la final obviamente que se disputará a partido único el 9 de noviembre en asunción en el defensores del chaco en paraguay bueno vamos a empezar con el video obviamente haremos unas especies de predicciones de cada encuentro obviamente como vienen más o menos los dos equipos que se enfrentarán y quién puede llegar a octavos de final de esta copa sudamericana cabe aclarar que algunos equipos no son tan conocidos o por lo menos yo no los conozco tanto entonces daré directamente un punto de vista objetivo de lo que conozco de estos dos equipos y quién se puede enfrentar obviamente no bueno en el encuentro número uno tenemos al royal party contra macará arriba de todo a la izquierda bueno el equipo boliviano se enfrentará contra el equipo ecuatoriano y bueno royal party por lo que había visto en la liga boliviana creo que estaba tercero y por el otro lado macará en la liga ecuatoriana estaba tercero también abajo de barcelona de guayaquil que estaba primero y de independiente de valle que estaba segundo bueno la verdad que si tengo que decir que si se va a imponer alguien es marcará porque creo que juega mucho mejor la verdad que tiene mejor fútbol y bueno la en este caso a royal party la ayuda que es la altura no le favorecería tanto porque en realidad macará que es de ecuador también tienen altura como más o menos la tiene bolivia entonces el duelo no va a pasar por ese caso y al ser y de vuelta en los dos lados van a tener más o menos los mismos metros sobre el nivel del mar entonces eso no afectaría al juego de los dos equipos por otro lado yo creo que obviamente me puedo estar equivocando puedo estar faltando el respeto a alguien que por ahí siente que no es así yo creo que obviamente la liga ecuatoriana es mucho más competitiva que la liga boliviana la verdad que no quiero faltarle respeto a nadie ni nada por el estilo pero me parece a mí que tiene equipos de renombre internacional lo que vendría siendo ecuador tanto con barcelona guayaquil como hoy en día con macará en la sudamericana como con ml con liga deportiva universitaria de quito entre muchos otros equipos por el otro lado bolivia es siempre más o menos lo mismo jorge wilsterman bueno acá royal party que creo que es una de las primeras participaciones en copa sudamericana y obviamente bolívar y no mucho más bueno básicamente en mí en mi caso yo daría como ganador de esta llave a macará de ecuador y sería el primer clasificados a el primer clasificado a octavos de final de esta copa sudamericana 2019 bueno en el segundo en la segunda llave tenemos a la equidad de colombia contra deportivo santaní de paraguay bueno básicamente la equidad si mal no recuerdo quedó en puestos en la liga colombiana quedó en puestos muy malos creo que había quedado de decimosexto más o menos no pudo entrar a los a los playoff o a los cuadrangulares como quieran decirle por por el título y bueno también se quedó afuera de lo que vendría siendo las participaciones de las copas internacionales para la para el próximo año digamos por el otro lado deportivo santaní en la liga paraguaya en la apertura creo está último 12 decimosegundo está creo y por lo que veía estaba creo que había perdido cuatro los últimos cinco partidos y el restante lo había empatado la verdad creo que había ganado nada más dos veces en el campeonato viene muy mal y si sigue así en el clausura estará condenado al descenso y bueno yo creo que la equidad puede pasar por amplia diferencia también juega el factor de la altura paraguay es más llano en colombia obviamente es mucho tiene tiene partes de relieve que tienen una altitud bastante elevada y eso puede hacer que los jugadores paraguayos también se cansen el doble y al estar acostumbrado obviamente los colombianos puedan también sacar ventaja deportiva por ese lado así que yo creo que la equidad pasaría a la segunda octavos de final como segundo equipo clasificado de estos que estamos dando en las predicciones bueno la tercer llave o el tercer duelo como quieran decirlo ustedes es sol de américa contra votafogo bueno sol de américa en paraguay en el apertura creo que estaba a octavos y mal no recuerdo tampoco venía muy bien que digamos votafogo si bien el brasileiro empezó hace muy poco está está más o menos por la mitad de la tabla y bueno la verdad que votafogo de los que recuerdo la verdad que no estuve viendo mucho copas sudamericanas viene de eliminar a defensa y justicia se impuso fuerte de una manera muy fuerte contra contra el equipo argentino que fue el subcampeón de la superliga y la verdad que desplegó un buen juego goleó en el partido vuelta y creo que ganó 1 a 0 en el partido de ida si mal no recuerdo ahí en río de janeiro la verdad que si nos tenemos que medir de carácter internacional yo creo que votafogo es el favorito para pasar de etapa a los octavos de final de esta copa sudamericana ese sería mi elección para este tercer este tercer duelo entre esos dos equipos bueno el cuarto duelo tenemos a la universidad la calera contra atlético mineiro la calera en chile contra atlético mineiro obviamente es brasileño la calera está quinta en el en la liga chilena y bueno por el otro lado atlético mineiro está segundo a muy pocos puntos del palmeiras que es el primero en el brasileiro y bueno la verdad que mineiro juega muy bien la calera no lo vi jugar en este tiempo también está haciendo bastante buena campaña en chile pero yo me quedaría con mineiro a nivel internacional son más duros los brasileños y creo que se puede imponer de mejor manera el atlético mineiro y sería el cuarto clasificado a estos octavos de final bien en el quinto duelo tenemos a zulia sin menos recuerdos de venezuela contra palestinos de chile bueno zulia creo que ya había empezado aquí directamente en la copa sudamericana mientras que palestino venía de la copa libertadores que había eliminado en primera fase a talleres y luego se metió en fase de grupos y quedó tercero en el grupo de river y internacional de porto alegre hizo muy buen grupo estuvo a punto de pasar como segundo y eliminar a river que fue el último campeón de la copa pero obviamente no se dieron los últimos resultados si mal recuerdo si mal no recuerdo creo que fue el último partido el que no se dio el resultado y quedó afuera palestino y bueno la verdad que por el otro lado zulia no lo vi jugar mucho en la liga en la liga venezolana no lo vi siquiera y en la copa sudamericana menos bueno palestinos ya sé cómo juega es bastante bueno y regular el equipo chileno y mientras que zulia en su liga es como el gobernante porque no hay no hay mucho más y casi siempre gana zulia obviamente no puedo estar equivocando pero pero es lo que normalmente pasa y bueno yo creo que puede pasar palestino porque zulia no tiene buen rodaje internacional o sea más que una copa sudamericana no mucho más una copa libertadores alguna participación pero normalmente en este tipo de cruces yo yo diría que pasaría palestino porque tiene mejor equipo y como también mencionábamos anteriormente la liga chilena en este caso es mejor o más competitiva que la liga venezolana entonces las actuaciones de palestino son mejores que las de zulia y yo creo que pasaría como el quinto clasificado a estos octavos de final bueno por el otro lado está la universidad perdón la unión española contra esporting cristal bueno unión española está tercero en la liga la liga chilena a falta más o menos de dos fechas y bueno por el otro lado esporting cristal está segundo escolta de binacional de perú y la verdad que esporting cristal si mal no recuerdo viene de jugar si mal no recuerdo no me bombarde en si estoy piseando la pero si mal no recuerdo creo que viene de jugar copa libertadores y unión española no lo vi jugar sacando en sudamericana y eso la verdad que la mayoría de los equipos son equipos de bajo perfil digamos a nivel internacional y y no hay equipos tan conocidos o con grandes actuaciones en sus ligas entonces es como que se me hace difícil dar un detalle de cada uno yo en este caso por mi presentimiento diría que pasaría a sporting cristal yo creo que hacer un equipo grande peruano tiene mejores jugadores que unión española que si bien no es un equipo grande en chile casi siempre está ahí en la pelea pero sufre bastante cuando son los duelos ida y vuelta yo creo que sporting cristal puede pasar como sexto clasificado a estos octavos de final bien ante último duelo de esta de esta parte de la izquierda que sería river de uruguay contra colón de santa fe el primer argentino si mal no recuerdo que nombramos en esta en esta sudamericana en estos cruces bueno river de uruguay es un equipo medio pelo en internacionalmente tampoco que tenga mucho mucho recorrido a pocos años que aparece en el plano internacional y la verdad que por el otro lado colón no estuvo tan bien en la superliga actualmente no está jugando en la copa de la superliga quedó eliminado y la verdad que tampoco es que haya tiene una gran participación en la superliga como les decía y no es que tenga un equipo bastante fuerte obviamente siempre trata de complicar a los rivales tienen un equipo que busca pelea traba y te termina ganando por cansancio a veces y genera problemas en los equipos y yo creo que puede pasar colón porque tiene tiene más garra que river y de uruguay y que y que es más conocido tiene tiene otra clase de jugadores y si bien no es un grande argentina siempre está ahí también en la pelea por los puestos de sudamericana y copa libertadores hasta el último momento sería el séptimo clasificado para los octavos de final de esta copa sudamericana 2019 y bueno vamos con el último encuentro de esta de esta parte de la parte izquierda que sería argentinos juniors contra tolima bueno argentinos que viene eliminar a estudiantes de mérida si mal no recuerdo 2 a 1 en el global ganó 2 a 0 acá y perdió 1 a 0 en venezuela contra tolima como decíamos que viene de jugar copa libertadores en el grupo de atlético paranaense de boca y de júnior de barranquilla si mal no recuerdo y bueno la verdad que son dos equipos duros argentinos está en semifinales de la copa de la superliga la verdad que terminó último en la superliga pero se empezó a reponer y empezó a pasar de rondas en casi todas las competiciones que está jugando y por el otro lado bueno tolima le generó problemas a boca le generó problemas atlético paranaense y quedó mejor dicho pudo pudo sacar un tercer puesto estuvo peleando también ahí para pasar como segundo no se dieron los resultados y quedó en copa sudamericana en la liga no sé si no nos llegó a a los a los cuadrangulares creo que me parece que sí como último clasificado como quinto creo creo que son seis los que van a los cuadrangulares de la liga colombiana pero bueno yo creo que argentinos la va a tener bastante complicada pero va a pasar por por el global yo supongo que pasará con un 2 a 1 en global o con un 1 a 0 porque bueno en colombia se le va a complicar bastante y tiene que sacar un buen resultado aquí en la paternal para poder pasar bueno octavo clasificado a octavos de final sería argentinos juniors de argentina valga la rebundancia amigos si les está gustando el vídeo por favor les pediría que se suscriban al canal apretando el botón rojo que dice suscribirse además activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones al instante de los vídeos nuevos que subo además si les está costando en la idea del vídeo por favor les pediría que den like así de esta manera me incentivan a mí a seguir subiendo este tipo de contenido al canal sin más preámbulos seguimos con el vídeo bueno por el otro lado tenemos en la parte de arriba de todo en la derecha al río a liverpool contra caracas bueno el equipo uruguayo contra el equipo venezolano caracas tiene más rodaje internacional que liverpool lo conozco mucho más también es uno de los que pelea siempre de la liga venezolana junto con el sur y el caracas son los dos que digamos lideran siempre o casi siempre la liga y bueno y el deportivo zamora y no mucho más creo que deportivo lara también pero son esos cuatro que en realidad casi siempre son dos los que se disputan la liga por el otro lado liverpool creo que es una de las pocas veces que clasifica una copa internacional bueno caracas ya tiene digamos trayectoria en lo que es copa sudamericana en estas primeras fases porque normalmente clasifica o clasifica a los grupos de libertadores pero bueno en este caso le tocó sudamericana yo creo que bueno se impondrá caracas sobre liverpool porque bueno a liverpool no lo conozco por tanto no tiene como decía no tiene rodaje internacional y caracas ya es más conocido y más experto obviamente es mi apreciación y cada uno puede tener una opinión distinta pero en mi caso yo creo que caracas puede ser el noveno clasificado a octavo de final bueno por el otro lado está independiente del valle contra la u católica de chile bueno independiente del valle si mal no recuerdo como habíamos mencionado en la liga ecuatoriana está segundo mientras que la u católica de chile está primero está liderando a falta de dos fechas para están creo que a muy poquitos puntos de salir campeón en la liga scotia bank de chile y bueno chile viene perdón la u católica viene de jugar la copa libertadores creo que en el grupo de rosario central si mal no recuerdo bueno no no recuerdo bien el grupo pero era un grupo bastante complicado me acuerdo que se comió una goleada creo que con libertad de paraguay creo que fue creo que quedó libertad rosario universidad católica y gremio o alguno de esos y la verdad que fue un grupo muy duro y se comió una goleada con con libertad no le fue muy bien en el grupo le ganó a rosario central creo que las dos veces y después no mucho más rescató un tercer puesto y pudo clasificar aquí a la sudamericana y seguir adelante por el sueño de conquistar obviamente una una copa internacional y ser uno de los pocos o casi único equipo de chile que conquiste una copa internacional ya sea colo colo o de chile y la u católica digamos bueno en mi caso yo diría que la u católica puede avanzar a los octavos debido a que si bien están bastante parejos viene de jugar libertadores su católica y viene con más rodaje internacional en este año y tiene mejores jugadores como fue en salida como veteranos de la u católica como sans como como muchos otros que la verdad hace 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 bastante tiempo que están y que tuvieron también un rodaje a nivel latinoamericano y volvieron a bueno en el caso de fuenza lea porque es el más destacado volvió a la u católica que es donde nació futbolísticamente para para retirarse y es como el caudillo del equipo que lo lleva en andas a todos lados bien yo creo que entonces la u católica es el décimo clasificado a estos octavos de final bueno por el otro lado tenemos río negro y águilas y mal no recuerdo de colombia contra independiente de avellaneda de argentina bueno esto está muy claro independiente es el favorito ya no hay que decir mucho más río negro es un equipo bastante holgado de colombia no no consigue buenos resultados tampoco en la liga perdón si hay alguno de de río negro pero bueno es la verdad me acuerdo que río negro jugó contra racing el clásico de independiente y bueno racing hizo las mil y una le ganó muy bien y la verdad que no tuvo gran oposición y yo creo que independiente bueno que venía de eliminar a binacional de perú que está primero en su liga hizo bastante buen papel combinacional tampoco es que tuviera mucha oposición pero bueno hizo hizo lo que tenía que hacer y terminó goleando y yo creo que si se presenta esta misma instancia de la misma manera creo que va a poder terminar también goleando y pasando de ronda a los octavos de final en caso de independiente obviamente no si mal no recuerdo sería el decimoprimer clasificado a estos octavos de final bien tenemos la universidad católica pero ahora de ecuador contra melgar de perú bueno melgar que viene a jugar la copa libertadores en el grupo de palmeiras san lorenzo y juniors y mal no recuerdo nada muy poco mucho más porque la verdad que perdió contra san lorenzo creo que los dos encuentros después creo que también perdió alguno que otro contra palmeiras me parece que le ganó a júnior y bueno no mucho más pudo rescatar un tercer puesto universidad católica que bueno viene desde la primer fase aquí en la sudamericana no está en su mejor forma en la liga ecuatoriana mientras que melgar está tampoco está ahí nomás pero me refiero no está tan bien tampoco porque está casi a mitad de tabla pero pero bueno internacionalmente digamos que terminó tercero en un grupo muy complicado que tenía equipos grandes internacionalmente como es palmeiras y juniors y san lorenzo equipos grandes de sus países y equipos grandes internacionalmente y nada pudo pudo rescatar un tercer puesto y clasificar a esta sudamericana y por lo menos le tocó un rival bastante obligado digamos bueno melgar sería el décimo segundo clasificado a estos octavos de final y bueno nos quedan los últimos cuatro cruces para ya finalizar el vídeo bien vamos a tratar de hacerlo rápido porque ya se fue un montón de tiempo y creo que dure lo menos posible y bueno deportivo cali contra peñarol bueno peñarol viene de jugar la copa libertadores deportivo cali no lo he visto en la liga colombiana viene bastante bien sé que hay un jugador de racing bueno digo de racing porque bueno soy hincha de racing y bueno me entero de todas las novelas de todas las novedades de los jugadores y eso porque bueno sigo a páginas de racing y eso y nada hay un jugador que se llama dinero de obviamente de la filial de racing que fue prestado al deportivo cali y es el máximo goleador del campeonato y creo que sigue avanzando el deportivo cali y está en los en los cuadri en los cuadriláteros mejor dicho o como quieran decirle de los enfrentamientos ya para para ver quién quién juega la final de la de la liga colombiana bien por el otro lado peñarol creo que está primero o segundo no no recuerdo bien viene bastante bien en lo que es internacionalmente quedó tercero por muy mala leche de por diferencia de goles ni siquiera de puntos porque los tres primeros equipos del grupo pasaron con los mismos puntos y por diferencia de gol y bueno yo creo que en este caso de pasaría a peñarol pero ojo que deportivo cali es muy difícil pero bueno yo creo que se impondría peñarol sobre sobre el equipo colombiano bueno décimo tercer clasificado a octavos de final sería peñarol entonces bueno por el otro lado estaba fluminense y atlético nacional dos duelos dos equipos muy difícil en un solo en un solo una sola llave atlético nacional la verdad que no lo vi jugar últimamente no recuerdo si creo que no clasificó a copa libertadores por el otro lado fluminense y algún que otro partido pero tampoco es que destaque mucho dos equipos bastante similares a mi forma de parecer y yo creo que se podrían poner atlético nacional porque fluminense ahí hay veces que puede ser favorito y todo y terminan pasando por encima y no tiene un equipo sólido hace varios años fluminense y y normalmente termina siendo las me reír de brasil porque bueno flamengo lo tiene de hijo después a nivel internacional hace papelones y demás entonces yo creo que atlético nacional podría estar más firme y pasar de ronda a estos octavos de final que sería el décimo cuarto clasificado faltando dos nada más bueno tenemos la ante última llave que es corinthians contra deportivo lara corinthians que viene de eliminar a racing club avellaneda a mi equipo que soy hincha tampoco es que hizo un gran partido corinthians bueno racing puso al suplente un poco más porque estábamos peleando la liga pero pero bueno puso a los suplentes también corinthians no estaba pasando por un buen momento en ese momento tampoco en la liga brasilera entonces como que relegó la sudamericana pero pudo pasar por por penales por mucha suerte la verdad y nada esta vez se enfrenta deportivo lara que no no vi ningún encuentro de ellos en la sudamericana pero está más que claro que el favorito acá es corinthians y yo creo que es el que va a pasar a octavos de final clasificado décimo quinto y ante último clasificado bien último clasificados último duelo mejor dicho ahora veremos el clasificado que es el deportivo perdón wanderers de uruguay creo que es contra cerro también de uruguay y bueno básicamente no 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 hay mucho que decir yo creo que wanderers está mejor futbolísticamente que cerro cerro es un equipo bastante chico en uruguay también es como el liverpool y como river de uruguay wanderers hace bastante que que está que está jugando montevideo wonderers si mal no recuerdo es está bastante tiempo jugando internacionalmente y yo creo que se puede imponer sobre cerro de uruguay bueno básicamente ahora repasaremos todos los clasificados así de esta manera cerrar el vídeo y concluirlo ya para para ver un próximo vídeo en la próxima bueno entonces los clasificados serían macará la equidad botafogo atlético mineiro palestino sporting cristal colón de santa fe argentinos juniors caracas universidad católica de chile independiente avellaneda melgar peñarol atlético nacional corinthians y por último montevideo wonderers bueno básicamente eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo no olviden de like comentarlo compartirlo y suscribirse nada si tienen alguna duda me la dejan en comentarios si tienen una opinión distinta obviamente díganla pero con respeto si me equivoqué en algo no olviden decírmelo y corregírmelo porque no sé de todas las ligas sudamericanas y muchas o algunos equipos son desconocidos para mí o no son tan conocidos y nada nos vemos en un próximo vídeo chau un próximo vídeo nomás un próximo vídeo Gracias.